¿Cómo se ha utilizado Excel Learning? Una web hecha con Slicer, todavía la utilizo, la web desde donde están todos los materiales organizados para ser utilizados por mi alumnado y por cualquier profesor que quiera utilizarlos. En este caso, esta sería la página principal y cuando aquí mi alumnado entra y en cualquiera de las unidades que quiere acceder, accede a la unidad y ahí le aparece todo el material para trabajar la unidad. Como ha dicho Leo, yo trabajo con metodología invertida, de clase invertida, es decir, con el modelo Flip Classroom. Mi alumnado normalmente ve videotutoriales en su casa de corta duración, en torno a 5 minutos y viene a clase a trabajar, a hacer aplicación práctica de esos contenidos que ha visto en casa. Entonces, yo cuando creé mi web, de acuerdo, voy a poner por ejemplo una unidad, la unidad Zinc, ay no, perdón, esto es como está ahora. ¿Cómo lo tenía antes? Pues en primer lugar cuando accedían a una unidad, vale, ay no, otra vez he hecho lo mismo. Claro, es que lo tengo aquí, vale. Así es como lo tenía antes, ahora cuando le doy me sale lo nuevo. Tenían en primer lugar algunas diapositivas sobre la unidad por si alguien tenía que repasar algo, de acuerdo, luego los vídeos, un acceso a los vídeos para que pudieran y después de cada vídeo tenía las actividades a realizar para ese vídeo. Hay dos debates, un trabajo, de acuerdo, para ese primer vídeo, luego el segundo vídeo, sus actividades, que por ejemplo este es un cuestionario que daba en clase, el tercer vídeo con sus actividades, veis, y sigue bajando y bajando y esto no termina nunca, de acuerdo. No acababa nunca, es decir, tenía todas las actividades de una unidad desplegadas en una sola página, súper larga, es decir, cuando el alumno iba por el vídeo 5, de acuerdo, por ejemplo, de la unidad, pues ya estaba, bueno, para buscarlo tenía que bajar un montón, de acuerdo, vemos aquí el vídeo 7, donde está situada la pestañita, de acuerdo, ahora mismo, es decir, y ahí se supone que era el, 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 cuando entraban en una hora determinada tenían que empezar a trabajar por ahí, de acuerdo, estaba un poco ahí, yo que sé, era, la usabilidad no era muy buena, de acuerdo, no tenía una buena usabilidad, así que a partir cuando comienzo a usar Excel Learning lo que hago es, de acuerdo, así es como está ahora, esa misma unidad, de acuerdo, creo un menú, de acuerdo, donde organizo todos, cada una de las unidades en diferentes apartados, los apartados van por vídeos, es decir, por ejemplo, aquí aparecen en el menú los 7 vídeos con su nombre, el derecho laboral y su, bueno, primero una pequeña introducción y luego los diferentes vídeos, de acuerdo, cada uno de los vídeos aquí con su apartado, vale, para cada uno de los vídeos tengo una pequeña introducción, unas preguntas a realizar de evaluación inicial, de acuerdo, para realizar en clase y luego vendría el vídeo con el que tienen que ver antes de empezar a trabajar, por si quieren repasar algo o algo y luego ya vendrían las actividades relacionadas con ese vídeo, de acuerdo, estaría y ya después un diario de aprendizaje, como vemos, ya para trabajar esto es mucho más cómodo, vienen aquí directamente, si están en el vídeo, por ejemplo, este sería el vídeo 3, vienen aquí directamente y ya pues en un momento tienen ahí las actividades y todo, es mucho más sencillo de encontrar, luego tenía unos trabajos que yo denomino retos, de acuerdo, que lo que hacen es englobar varios vídeos para poder trabajarlos, son trabajos que normalmente la mayoría de ellos necesitan haber completado toda una unidad o varias unidades, a eso lo denominé retos, en esta unidad, por ejemplo, hay dos retos, de acuerdo, y van como su apartado aparte, vale, bueno, pues eso es, de acuerdo, lo primero, es decir, lo primero que tenemos que hacer si queremos exportar o importar, mejor dicho, si queremos importar de otra plataforma contenidos a Excel y organizarlos, pues es estructurarlo, de acuerdo, colocar una estructura que los haga, pues eso, con una usabilidad más sencilla, que sean más fáciles de usar. Bueno, como os comentaba, de acuerdo, lo primero sería eso, la estructura, de acuerdo, la estructura, sabemos que estáis usando Excel, de acuerdo, hay un cuadradito arriba a la izquierda, no, no suena, donde se organiza toda la estructura, vamos poniendo en el inicio, se pone el nombre de la unidad y luego, pues a través de temas, secciones, vamos estructurando el resto de los contenidos para que sea más fácil de utilizar. Bueno, pues vamos ahora con lo que puede resultar mucho más interesante, de acuerdo, para nosotros, que son los iDevice, de acuerdo, ese apartado en Excel, en la parte de la izquierda, tenemos arriba la estructura y debajo los iDevice, que son, pues esos, los contenidos que vamos a darle a nuestro Excel Learning. Bien, aquí yo destacaría, yo, entre todos los contenidos que hay, todos los iDevice que podemos utilizar, yo destacaría estos cinco que tengo aquí, objetivos, texto libre, actividad, reflexión y caso práctico. Estos dos últimos, reflexión y caso práctico, lo bueno que tienen es que tienen una tecla de retroalimentación, ¿vale? Mirad, por ejemplo, aquí, diario de aprendizaje, está hecho con un reflexión, de acuerdo, un iDevice de reflexión, por eso me sale la nubecita esa, de acuerdo, y me aparece aquí un botón, de acuerdo, que yo le puedo poner el nombre que yo quiera, que está definido como retroalimentación, y ahí coloco la rúbrica de evaluación de esa, de acuerdo, y así, pues tampoco está por aquí en medio, aparece todo mucho más, y el que quiera verlo, pues pulsa el botoncito, de acuerdo, lo bueno que tienen estas dos últimos, estos dos últimos iDevice que os propongo, de acuerdo, reflexión y caso práctico, la rúbrica está incrustada en slicer, de acuerdo, entonces lo que hago es incrustar en beber, de acuerdo, sí, un hipervínculo, es incrustar ese slicer en esa retroalimentación que viene. De todas formas, eso lo vamos a ver ahora porque también lo de embeber, de acuerdo, incrustar contenidos de otras digitales, de otras plataformas, para que se muestren, de acuerdo, en nuestro recurso, es una de las cosas que vamos a ver aquí ahora, ¿vale? Un poco por encima, pero lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver, en primer lugar vamos a hablar un poquito de las actividades interactivas, ¿de acuerdo? Hay un iDevice que me permite realizar actividades interactivas con mi alumnado, ¿vale? En este iDevice, estos iDevice están actividades plegables, cuestionario Scrum, pregunta de elección múltiple, bien. ¿Qué ocurre con estas actividades? Voy a ver si puedo... Bien, acabo de acceder a Excel Learning, ¿no? Estamos aquí hablando de los iDevice, actividades interactivas, ¿de acuerdo? Voy a hacer, por ejemplo, una pregunta de elección múltiple, para que veáis cómo funciona esto, más o menos. Vamos a preguntar, por ejemplo, Capital de Francia. ¿Qué ocurre con estas actividades? Correcta, añadir otra opción. A ver, otra opción, ponemos Madrid. Y vamos a ponerle otra opción más, ¿de acuerdo? Y ponemos, por ejemplo, Lisboa. A ver si me escribo... Vale. Bien, vamos a poner ya como si el cuestionario estuviera completado, ¿de acuerdo? Mirad, vamos a ver cómo lo vería nuestro alumnado después de haberlo creado y todo eso, visualización previa. Bien, así nos le aparecería una pregunta con un iDevice interactivo, ¿de acuerdo? Aparecería así al alumnado, ¿de acuerdo? Capital de Francia, París, Madrid, Lisboa. ¿Qué ocurre? Mirad, imaginemos que el alumnado está trabajando en clase. Madrid, incorrecto. Lisboa, incorrecto. París, opción correcta, ¿de acuerdo? El tema es que se lo corrija automáticamente. A mí eso en mis clases no me interesa porque mi alumnado está trabajando en el aula, ¿de acuerdo? Y a mí lo que me interesa es corregir todas las actividades en un momento determinado, ¿de acuerdo? Comprobar quién lo ha hecho bien, quién no, ¿de acuerdo? No se pasen las respuestas entre ellos, entonces no me interesa. Por eso, es por esto simplemente que yo, por ejemplo, los... A ver, ¿dónde estoy? Pregunta documentos, Excel, S11, este no es el mío. Ah, vale. Me he ido de aquí, ¿vale? Es por eso que yo, por ejemplo, las actividades interactivas no las recomiendo, ¿de acuerdo? Para sesiones presenciales. En cambio, sí que le veo mucha utilidad y por eso os lo preguntaba para aquellos profesores que estén trabajando en semipresencial o a distancia, ¿de acuerdo? Le veo mucha utilidad porque así el alumno puede obtener la retroalimentación, ¿vale? Sin tener que buscar al profesor. Para mí es fundamental el apoyo del profesor en el aula. Yo no quiero que el alumno, ¿de acuerdo? Busque la respuesta en un momentito, como habéis visto, en un tipo TED, enseguida puede tener la respuesta. Yo prefiero que indague, que busque la solución, ¿vale? Que pregunte. Bueno, seguimos. Otro consejo práctico, muy importante este, el pegar sin formato. ¿De acuerdo? No sé si lo habéis utilizado ya el corta pega en Excel Learning. Imagino que sí, habéis cogido algún texto de algún lugar y lo habréis pegado. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué ocurre? Imaginemos que nos interesa copiar una noticia de prensa, ¿vale? Hay su titular, no sé qué, sus colores, sus fotos, ¿vale? Toda la información, un anuncio de publicidad que nos sale por en medio, ¿de acuerdo? Copiamos, pegamos en Excel Learning y ¿qué ocurre? Que cada cosa sale con el mismo formato que le hemos copiado de esa noticia de prensa. Pero tiene un botón mágico, Excel Learning, que se llama pegar con sin formato. Ese pegar con una T, ¿de acuerdo? Pequeñita que está en el editor, ¿vale? Hay otra forma de acceder a él, ¿de acuerdo? Que es pulsando sobre el menú de ampliar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre para que nos aparezca ese botón es ampliar los botones del editor del iDevice, ¿de acuerdo? Si no, no sale esa opción, salen solo los principales botones para la edición. Bueno, entonces ahí debajo al activar esa casilla, si le damos a ese botón vemos que se nos queda como oscurecido, eso quiere decir que está activado. Lo que hace es que se va a copiar, se copia y se va a pegar en nuestro recurso, ¿de acuerdo? Sin formato ninguno, con el formato predeterminado que yo tengo configurado en mi Excel Learning. Por lo tanto, todo va a tener la misma forma, el mismo tamaño de texto, ¿de acuerdo? Que yo le he dado a mis títulos, a mi, ¿de acuerdo? Con la configuración que yo estoy utilizando, los mismos colores, ¿de acuerdo? Lo malo, que no me va a copiar las fotos, ¿de acuerdo? Las imágenes que tiene ese texto, ni la publicidad, ni nada de eso. Todo eso me lo va a eliminar, además, también automáticamente, ¿vale? Y eso, por lo menos a mí, me facilita mucho las cosas cuando estoy copiando y pegando, porque cuando estás pasando recursos de un formato a otro, por lo menos para mí el copia-pega es fundamental, ¿de acuerdo? Lo utilizo muchísimo, ¿vale? Bueno, pues eso, hay otra forma de realizarlo también, que es pulsando sobre editar, ¿de acuerdo? Al pulsar sobre editar, me sale este desplegable y ahí también pone pegar, copiar sin formato, ¿de acuerdo? También lo puedo activar desde ahí. Una vez que lo activo, se queda activado hasta que yo le vuelva a dar, ¿vale? Para desactivarlo. Más consejos prácticos, bueno, los desplegables, ¿vale? Los desplegables. Para mí también, a la hora de hacer más llevadero el tener que ver los recursos, presentárselo al alumnado, ¿de acuerdo? Para que sea más fácil de utilizar. Para mí han supuesto una herramienta que he utilizado muchísimo. Os voy a poner aquí el ejemplo de lo que tenía. Vale, aquí ya tenemos. Vale, el recurso, ¿de acuerdo? La última, la unidad que estamos viendo, bueno, lo de relaciones laborales especiales, ¿de acuerdo? Aquí su vídeo. Y veis aquí que las actividades, pone actividad 1, actividad 2, pero no sale nada. ¿Qué ocurre? Mirad, por ejemplo, la actividad 1. La actividad 1 es un tipo test, ¿de acuerdo? Donde tienen más o menos, hay diferentes actividades y ellos tienen que decir si es una actividad laboral, si es una relación laboral de carácter especial, si está excluido del derecho del trabajo, bueno, pues de mi materia, ¿no? Para cada uno de estos, ¿vale? Entonces, claro, mirad lo larguito que es ese ejercicio, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que para poder activarlo tienen que pulsar sobre la actividad, ¿vale? La otra es un poco más sencilla, pero si no, entonces el que ha completado la 1, para ver la 2 tendría que bajar hasta abajo, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar eso, yo lo que hago es utilizar esto, ¿de acuerdo? Esta herramienta de desplegables que me ofrece Excel Learning y que para mí es, como digo, fantástica, maravillosa. Es otra de las cosas que recomiendo utilizar, los desplegables. Esto se puede hacer de varias formas, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer de varias formas. Bien lo podemos hacer mediante un botoncito que tenemos ahí en el editor del iDevice, que se llama FX, ¿de acuerdo? Pulso sobre FX y me muestra la opción de acordeón, ¿vale? El acordeón me crea ahí un titulito y luego un cuadrito con cosas dentro, ¿vale? Yo el que he utilizado ahí no es el acordeón, es otro, ¿de acuerdo? El que yo he utilizado ahí es otro. Es, a ver, os lo voy a enseñar aquí para que lo veáis en la práctica. ¿Vale? Mira, si yo introduzco un acordeón, ¿vale? Acepto. Me aparece, a ver, lo voy a poner en grande para que se vea. Pondría aquí, por ejemplo, actividad 1. Y aquí actividad 2. Y lo que yo aquí escribiera, pues sería lo que saldría, ¿de acuerdo? Al desplegarlo. Vamos a validar. Y vamos a ver cómo quedaría, cómo lo vería nuestro alumnado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, sería esto, actividad 1, se despliega. Actividad 2, se despliega. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a mí esto, no sé, la estética como que no me gusta mucho. ¿Vale? Así que yo utilizo otra opción. ¿Cuál es la opción que yo utilizo? La opción que yo utilizo es la siguiente. Lo voy a poner aquí a continuación. Es esta, lista de definiciones, ¿de acuerdo? Utilizamos lista de definiciones, ¿vale? Y veis que pone término y debajo definición del término. Aquí pondría actividad 3, por ejemplo, para diferenciarla. Y aquí pondría, pues lo que yo quisiera poner, ¿de acuerdo? ¿Vale? O lo copio y lo importo de otro sitio, ¿de acuerdo? Bien. Válido. Y vamos a ver cómo queda esto ahora. Visualización previa. ¿Vale? Esta sería, la lista de definiciones nos aparece así. ¿De acuerdo? A mí me gusta más así, ¿de acuerdo? Solo no hay el cuadrito todo oscuro con así, ¿de acuerdo? Sino así. Pulsamos y se despliega igual. ¿Vale? ¿Vale? Ese es otro de los consejos que yo doy. En vez de utilizar el efecto acordeón, ¿de acuerdo? Utilizar la lista de definiciones para que las actividades queden recogiditas y luego las vayan desplegando ellos. Más consejos. Insertar, editar imagen. ¿De acuerdo? Bueno, en insertar, editar imagen. El botón es bastante sencillito en el editor. Estamos muy acostumbrados a verlos en las diferentes herramientas que solemos utilizar. El Word, tal. Sale ahí como una fotografía. El botoncito de la fotografía. Pulsamos sobre ese botoncito de fotografía. ¿De acuerdo? Y ya, pues, accedemos a nuestro equipo y subimos la imagen desde nuestro equipo. ¿Vale? Por ejemplo. Bien. Lo que os recomiendo. Que la imagen tenga un tamaño que no se salga de la pantalla. ¿De acuerdo? Por eso, bueno, las medidas que nosotros utilizamos en el proyecto EDIA, como decía Leo, está muy bien. 550 de ancho por alto, 360 por 315. Esas medidas están bien. De hecho, aquí os hablo yo. Que la imagen, yo recomiendo que esté el ancho simplemente entre 550 y 600 píxeles. ¿De acuerdo? No más de 600 píxeles porque ya puede ser demasiado ancha. ¿Vale? Eso. Ponemos la imagen y aquí directamente donde pone dimensiones ponemos dimensionarla. ¿De acuerdo? Podemos dimensionarla. Yo recomiendo tener activado lo de limitar las proporciones. Así lo que hace es que simplemente moviendo las dimensiones, el ancho, pues el alto, ¿de acuerdo? Lo va a modificar sin modificar la imagen. ¿Vale? Pero también se puede modificar directamente la imagen. Otra opción muy importante a la hora de insertar imágenes en nuestro recurso es tener en cuenta el uso de las licencias. Me parece que lo visteis el primer día aquí, ¿no? Todo el tema de la Creative Commons, ¿de acuerdo? Las imágenes libres, todo eso. Pues bien. ¿Veis que hay un botón cuando pulsamos en insertar imagen que pone título y reconocimiento? ¿Vale? Pues ahí eso está preparado para poder hacer los reconocimientos de una forma rápida, ¿de acuerdo? Y poder insertarlo ahí y así ya va a quedar la imagen legalmente incrustada en nuestros recursos. Sin tener luego que poner quién es el autor, ¿de acuerdo? O la licencia que tiene. Ahí hay un desplegable con los diferentes tipos de licencia. Le damos, ¿de acuerdo? Y si tenemos que hacer alguna referencia al autor, la introducimos o copiamos y pegamos de donde hayamos sacado la imagen. ¿Vale? Entonces está todo preparado para eso. Bien. Vamos ahora a incrustar elementos interactivos desde otras plataformas. Bien. Lo que decíamos antes. Una posibilidad que tenemos cuando estamos utilizando Excel Learning es poder importar elementos de plataformas, de otras plataformas y que se muestren, ¿de acuerdo?, en nuestro recurso. Por ejemplo, en el recurso que yo os estaba mostrando antes, lo tengo aquí, Relaciones Laborales Especiales, ¿de acuerdo? Veis que aquí está el vídeo, ¿verdad? Este es un vídeo que está en YouTube, no está aquí subido, ¿de acuerdo? Pero si le doy al play funciona perfectamente aquí, ¿de acuerdo? Igual que si estuviera en YouTube, incluso lo puedo ampliar a pantalla completa, ¿de acuerdo? En los apartados anteriores de la unidad... Es una opción muy interesante, es una opción muy interesante, el poder traer recursos de otras plataformas e incrustarlos dentro del recurso que yo estoy creando, ¿vale? Esto se puede hacer con muchísimos recursos, ¿vale? Vídeos de YouTube, diapositivas de Slicer, por ejemplo. Aquí tenemos las diapositivas aquí abajo de Slicer, ¿veis? Y aquí pues pueden ir pasando las diapositivas como si estuvieran en la plataforma Slicer, ¿de acuerdo? Es decir, yo cojo un recurso que hay en otra plataforma y lo voy a incrustar o embeber, ¿de acuerdo? Que por su término en inglés pues ha dado lugar a esa nueva palabra en español, embeber, ¿de acuerdo? A ese término de incrustar un recurso que está en otra plataforma, incrustarlo en el recurso que yo estoy creando. Bien, ¿cómo hago eso? Pues eso va a depender del recurso que yo quiera incrustar. Cada plataforma tiene su propia forma de obtener un código que llamamos HTML para poder incrustarlo. Yo lo que hago aquí es mostraros de las plataformas más utilizadas o por lo menos que yo creo que son más importantes, cómo obtener los códigos para poder incrustarlos, ¿vale? Bien, voy a incrustar, en esto como he visto que lo que mayormente utilizáis es YouTube, ¿de acuerdo? Vamos a incrustar un vídeo de YouTube aquí para que veáis cómo se hace, ¿vale? Me voy a mi editor de Excel, ¿vale? El mismo que he estado utilizando antes. Y vamos, aquí en este mismo recurso que estaba, vamos a incrustar un vídeo aquí, ¿vale? O no, voy a coger uno nuevo y así me curo en salud. No sé lo que pueda ocurrir. Bien, para incrustar un código HTML de otra plataforma, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer es aquí, pegar fragmento de HTML código embebido, ¿vale? Pulso ahí y entonces ahí tengo que meter el código, ¿vale? Antes, por supuesto, tengo que obtener ese código, tengo que saber qué recurso quiero incrustar. Venga, nos vamos a YouTube. Vamos a ver. Día 2, Valdera. A ver si me sale el vídeo de esta mañana, que mola. Aquí está, ¿vale? Vamos a incrustar este fabuloso vídeo, ¿vale? Hay una campaña para que vaya el año que viene a Eurovisión, ¿eh? Lo digo porque yo creo que... Bueno, pues cómo obtenemos el código para embeber un vídeo cualquiera, de acuerdo que esté en YouTube, ¿vale? En nuestro recurso. Pues bien, vamos a compartir. Aquí debajo del vídeo pulsamos sobre compartir. Y veis que aquí pone insertar. Pues pulsamos ahí en insertar y ahí nos aparece el código. Si nos interesa, es un vídeo muy largo y no queremos que empiece desde el principio, ¿de acuerdo? Le podemos poner incluso cuando queremos que empiece, ¿vale? Yo en este caso lo voy a poner desde el principio porque creo que la canción se lo merece, ¿vale? Entonces, pues nada. Cogemos el código, copiamos, nos vamos al recurso, ¿vale? Y como os he dicho antes, pulsamos en pegar fragmento de HTML. Pegamos ahí ese fragmento que hemos copiado de YouTube. Le damos a aceptar, ¿vale? Y ahora si queremos, también podemos editarlo. Es decir, acaba de caer aquí y digo, no, yo quiero, ¿vale? Que en lugar de estar alineado a la izquierda, lo quiero centrado. ¿De acuerdo? Pues le doy a centrar, valido. Y ahí está el vídeo en el recurso. Vamos a ver cómo lo vería el alumno. ¿Vale? Ahí está el vídeo. Y ya, pues le da. Y el vídeo funcionaría. Si quiere lo puede poner a pantalla completa. De acuerdo, lo que quiera. Bueno, ¿cómo obtener este código en otras plataformas? Porque en lugar de un vídeo, a lo mejor quiero incrustar otra cosa. Bueno, yo os he hecho aquí, os he puesto algunas de las más importantes, ¿vale? No todas. Cada una tiene su forma, ¿vale? Pero yo he puesto aquí las que, por lo menos las que yo utilizo más. YouTube, como hemos dicho, pulsamos sobre compartir y luego insertar. Y ahí obtenemos el código. El código copiamos, eso es tan raro, esa la hay muchas letras y tal. Copiamos y pegamos. Slicer igual, compartir. ¿De acuerdo? Y en compartir en slicer nos va a salir así un cuadrito con diferentes formas para compartir. Pues tenemos que coger el de insertar. ¿De acuerdo? El código que viene en insertar se copia y se pega en el cuadrito de nuestro editor. Luego, las presentaciones de Drive. Muy interesante. Tenemos una presentación en Drive, un pase de diapositivas y queremos incrustarlo. Por ejemplo, ¿vale? Pues bien, ¿cómo lo hacemos? Mirad, voy a hacerlo yo también. ¿Cómo obtenemos ese código? Me voy, por ejemplo, a esta presentación que yo os estoy mostrando ahora. Voy a archivo. Y en este caso, en Drive, siempre que tengamos un recurso en Drive y queramos incrustarlo, le tenemos que dar a publicar en web. ¿De acuerdo? Archivo, publicar en la web. Pulsamos ahí y allí insertar. Decidimos el tamaño que queremos darle a la presentación. ¿De acuerdo? Pulsamos sobre publicar. Aceptamos. Y me da el código. ¿De acuerdo? Ya puedo copiar el código e incrustarlo en ese recurso que yo estaba creando. Vamos a crear uno nuevo. O aquí mismo, lo pongo debajo del vídeo. Daríamos de nuevo pegar fragmento. Pegamos el código que hemos copiado de Slicer, perdón, de Drive. Le damos, ¿de acuerdo? Y ahora vais a ver cómo aparece ahí el pase de diapositivas. Aquí está el pase de diapositivas que estamos utilizando. Como veis, tiene ahí unos botoncitos debajo para que el alumnado pueda ir pasando una a una las diapositivas. ¿De acuerdo? O irse a una diapositiva en concreto. Es decir, está muy bien. ¿De acuerdo? Es una herramienta que está genial para poder introducir los recursos que tenemos en otras plataformas sin tener que ponerle un enlace y que se vayan al otro, sino ahí directamente incrustado. ¿Vale? Yo también lo utilizo muchísimo. Me gusta mucho esta posibilidad. Más formas de obtener el código para incrustar. Pues bueno, presentaciones en formularios. También formularios de Drive. Imagino alguna vez habréis utilizado alguno para realizar preguntas tipo test, todo eso. También se pueden incrustar. ¿De acuerdo? Pulsamos sobre enviar el cuestionario. La parte superior cuando lo tenemos, se lo vamos a enviar al alumnado. Se pulsa sobre enviar. Enviar a través de. Y luego sale un iconito. ¿De acuerdo? Pues el de los triangulitos que es igual que el botón que sale en el editor de Excel Learning. ¿De acuerdo? Pulsamos sobre ese botoncito y nos va a dar el código para poder incrustar el formulario aquí. Eso está muy bien, por ejemplo, para hacer una evaluación final. ¿De acuerdo? O una evaluación entre iguales. Yo lo utilizo mucho, por ejemplo, para el tema de la coevaluación del alumnado. Suelen incrustarles el formulario. ¿De acuerdo? Entonces ellos ahí acceden. Se ponen y ponen el nombre de los diferentes alumnos y los van coevaluando. ¿Vale? Bueno, pues son diferentes fórmulas. Pero se puede incrustar mucho más. Una presentación en Prezi. ¿De acuerdo? O en diferentes plataformas digitales que tengamos por ahí. Casi todo lo que se puede hacer por ahí se puede incrustar. Infografías que tengamos en diferentes plataformas. Pito Chart. ¿De acuerdo? O yo que sé, muchas que hay por ahí. También se puede casi todo. Hay alguna forma de obtener el código. Yo os he puesto aquí lo que más se suele utilizar. ¿De acuerdo? Y nada, espero que estos consejos os resulten de ayuda y de utilidad en vuestra práctica. Y nada, que os animéis a crear vuestros recursos y a compartirlos. ¿De acuerdo? Que es muy importante. Eso último también. A compartirlos con los demás. Nada, gracias por vuestra atención. Gracias.